Las autoridades investigan las causas de un atentado contra el líder sindical Luis Alberto Galvis. Los hechos ocurrieron en horas de la noche en el municipio de San Martín, Cesar, cuando el trabajador de Copetrol e integrante de la Federación Sindical Minero Energética se movilizaba en su vehículo por el municipio. Según versiones entregadas por el propio Galvis, dos hombres, vestidos de negro, que iban en una motocicleta sin luces, lanzaron un artefacto explosivo contra el carro. El líder sindical que resultó ileso hizo un llamado al gobierno para que proteja su vida pues es el segundo atentado que sufre en menos de un año.